Hoy hemos desinfectado las tres plantas que tiene el edificio, de consultas y zona administrativa. Lo que realizamos es una neumonización en frío con virkon en el cual se intenta llegar a todos los lugares para intentar evitar que las partículas vínicas queden en las superficies y en el ambiente. En todos los edificios de Línicas Centro, ahora en el edificio de Monte Carmelo, en la planta de rehabilitación, están procediendo a la desinfección absoluta de todas y cada una de las camillas, aparatos que se tocan. El paciente que venga aquí a rehabilitación tiene que saber que la seguridad es absoluta. Todo el personal que va a tratarle se le ha hecho test serológico o test de PCR para garantizar su nivel nulo de contagio. Todos los pacientes operados que tratamos aquí, y que se han operado aquí desde el 15 de marzo, tienen también test serológico o PCR negativa. Hemos desinfectado la parte de fisioterapia, haciendo especial hincapié en la maquinaria que utilizan los pacientes y después también hemos desinfectado la planta de consultas. Música 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 Música